¡Ajá! ¡Ahí está la bolita azul! ¡Y mire quién lo acompaña! ¡Splush! ¡Vengan y destruyan! No, no, hazlo tú mismo. No nos agradas. Sí, eso es muy cierto. ¡Irreputable! Sí, ¿eso qué significa? No tengo idea. ¿Suena bien? Oye, Lady. Rápido, yo te ayudaré. Yo también, mi Lady. No volveré a defraudarte. ¡No los necesito, Splush! ¡Tengan cuidado con el puente! ¡Es peligroso! ¿Qué sucede? Lady. El nombre de la máquina es Lady. Ella es parte de la pista de la fuente del... ¡Folvo dorado! ¡Te atraparé, Burnett Stone! No, no lo harás porque la máquina en la que te niegas a creer va a vencerte. Pueden correr, pero no podrán esconderse. ¿Cierto, Pinchi? ¡Pinchi está hambriento! ¡Atrás! ¡Vamos, Lady. ¡Cuidado, Bolita Azul! ¡Cuídate, porque aquí vengo! ¡Agáchate, Pinchi! ¡Me gusta mi esfuerzo al vapor! ¡Eres rápido para hacer solo una bolita azul! ¡Bien, Lady! Este también es tu tiempo, Guillermo. ¡Eso espero! ¡Ánimo, Lady! Las máquinas pequeñas también pueden lograr cosas grandes. ¡Bien hecho, Comás! ¡Bien hecho! ¡Realmente confiable y justo al viento! ¿Qué estás haciendo? ¡Bolita Azul! ¡Te tira! ¡Tazo de tira! Bueno, es una buena época del año para un crucero. Atiza la magia en la montaña y Lady sonreirá. Pero, señor conductor, aún no tiene su polvo dorado. Creo que pronto lo tendrá. ¡Gracias! ¡Gracias!